Justo esta cara me aquí vive desde Y justo esos otros que no están a hermente caray Y su tiempo esos aumentos hoy Los fuertes hermanos que no los han amado a estar Si liberas la mente de los principios que me viene Y le piana su coros las paraguas De amor que es una bella sentida Me aportas con tristeza Amadas por una vida y con mente me intenta Con palabras de los tiempos El respiro de una vida que no se inata Custo dices tú que no comprendes De querer de menes un guilleo Nunca por mi andar ya O que hace rato Pote sin tendere La por de vital nuestros que no va a quemar Y sobre tus dos flores que no dan esa riqueza Parágulas, torra tarda Es un tempo esos cohetas Es un bella sentida Me aportas con palabras de los tiempos Amadas por una vida y con mente me intenta Son palabras de los tiempos Son palabras de los tiempos Respiros de una vida que no se inata Son palabras de los tiempos Respiros de una vida que no se inata Son palabras de los tiempos Si me quedes, se han invertido a ti, yo a hacer los sueños Y voy todos los ratos a ti, todo cambiado No, 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 no De ti las opuestos cantos de coro que prú Xana entenderé vicinos y días que herreré Y veré su kit in tempo, se y tú es tú no es tú A dais entero pasáis los lamentos Xana entenderé vicinos y días que herreré Pues si lo ganas, su bien vivir, mi sostén Por secreto haceros juntos y para que en tu panera Aquí es lo lata